Acabamos de tener este encuentro de gestores de inclusión, es un punto de encuentro en donde las temáticas como rehabilitación, inclusión, hace que las personas se unan en cierto entorno a lo que nosotros hacemos en Teletón. Para nosotros es fundamental poder vincularnos con las empresas que año a año colaboran con la campaña Teletón, sobre todo cuando es en materia de inclusión laboral. Es por este motivo que una forma de retribuirles a ellos es entregándoles estas herramientas para que pongan en práctica los procesos de inclusión al interior de sus empresas, de sus equipos de trabajo y así ser gestor de cambio, lo cual es uno de los pilares fundamentales que tenemos como fundación. Durante el mes de mayo tenemos tres encuentros de gestores más, es la primera vez que lo realizamos en regiones, tenemos en Concepción Antofagasta la cuarta región, de Concepción, Coquimbo y además vamos a presentar el programa colaboradores, este encuentro era parte de eso, lo vamos a presentar durante los meses de junio y julio en todas las regiones de nuestro país en los institutos Teletón, donde vamos a recibir a las empresas colaboradoras permanentes y también a empresas nuevas que quieran participar de esta campaña, ser parte de Teletón y llevar un poquito más allá la inclusión. A ver, aquí yo creo que hay que interpelar directamente a los liderazgos de las empresas que tienen un rol fundamental en la promoción de la inclusión laboral, los gestores son sus tremendos aliados, ellos tienen el conocimiento y las ganas de poder movilizar una cultura laboral inclusiva a través de distintas estrategias como las que estamos entregando hoy día, pero también con la construcción de políticas internas que favorezcan y sostengan los procesos de intermediación laboral. Estoy muy agradecida a Teletón por este encuentro, como decía, de a poco se ha ido implementando esta ley, creo que somos gestores de un cambio cultural a nivel nacional, que vamos permeando de a poco con las empresas, a las familias y así a la sociedad entera y creo que es una instancia súper rica para poder conocer a otras personas, saber que están en este mismo impulso. Las herramientas que nos llevamos grandiosas para poder compartir con todos y hacerlo un poco más tangible este cambio cultural que de repente se nos ve tan etéreo y que estamos tan distantes. Yo creo que, claro, el punto importante es que toda esta gente que vino hoy y significa que tiene un compromiso con generar una mejora en cuanto a inclusión, a inclusión laboral, etcétera, etcétera, a nivel social, ¿no? Que pueda yo compartir un poco mi vivencia, mi historia, suma a la realidad que ellos puedan tener por ahí y a seguir motivándolos a que este es un camino quizás complejo, largo, pero que yo creo que si lo hacemos bien, lo hacemos con actitud, con voluntad, con optimismo, con alegría, esto puede tener un buen final, comillas, por así decirlo, que al final es que queramos tener una sociedad realmente inclusiva. ¡Uno! ¡Solología!